¿Qué tal chavales, amigos de Vivir en un barco? Estamos a punto ya de empezar a enmasillar y a poner el antifulling la semana que viene así que esta semana toca, bueno hoy concretamente toca el antifulling que ha ido soprando de la línea de flotación y vamos a enmasillarla porque hemos encontrado que hay muchos niveles parezca el de breaking fat, hay muchos niveles de frotación con algunas cosas de epoxi sacado, picaduras y bueno, lo mejor es sanear la zona, entonces vamos a hacer toda la línea de flotación vamos a lijar y vamos a enmasillar para luego poner una imprimación y antifulling y le paremos, pero si en el caso de que la respuesta de Televisión de Cartagena sea negativa o no les interese el proyecto, pues hasta armar de nuevo otra reunión con otra gran plataforma que tiene audiovisual, pues tendremos que lanzar el barco al agua porque aquí en el club no se puede caer en baradero porque es época de que todo el mundo quiere sacar el barco del agua y necesitan el espacio, así que bueno, vamos a limpiar un poquito y todo lo que fue del California y la línea de flotación un día bastante malo de viento y bueno, no se hace fácil y se dificulta bastante el día de trabajo pero bueno, haremos unas horitas aquí en Vilanova y nos iremos al camping a seguir haciendo faena, comer, descansar y mañana a ver si el tiempo respeta un poquito más y podemos hacer algo más sin que sea en la playa o lo que haga falta que ya haya, que se haya ganado el sol y ya haya ganado el barco al agua pero deciros que esta semana o la que viene seguramente tendremos ya un barco para poder salir a navegar tendremos la llegada también de Jandro que está viajando ahora personal trainer que nos va a poner a punto para la navegación y que en breve vamos otra vez a poder disfrutar del mar así que chavales, un barco dentro de poco aquí chao cariño